Vamos a descubrir qué son las cosquillas. Nico, ahora que recibiste un ataque de cosquillas, ¿qué crees que es? Cuéntanos, por favor. Yo creo que dan risa, aunque la hormiga se puso nerviosa. Sí, a ver, a ver. Nico, las cosquillas no son risa. Son una reacción nerviosa que ocurre cuando al tocar una parte de nuestro cuerpo... ¡Oh! ¿Qué partes de nuestro cuerpo? ¡Ah, muy bien! A ver, la planta de los pies. Exacto. Las axilas. Las costillas. ¡Uy, las costillas! Sí, el cuello. ¡Uy, el cuello! Y cuando las tocamos... ¡Ah, no se risa! Nico, espera, espera. ¿Qué, qué, qué? Cuando tocamos esa parte, se envía un mensaje a nuestro cerebro. ¡Wow! ¿Un mensaje como una carta? ¡Ah! Sí, sí, Nico, sí. Pero es una carta en forma de electricidad nerviosa, Nico. Sí, que recorre nuestro cuerpo y que es muy rápida. ¡Oh! Cuando ese mensaje llega a la corteza cerebral y cuando lee el mensaje... ¡Ay, yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo! ¡La carta con electricidad! Querido corteza cerebral, te vamos a hacer cosquillas. Posata. No, Nico, no, no. No tanto así, no tanto así. ¿Ah, no? No. El cerebro le dice al cuerpo que reaccione. ¡Oh! Y por eso nos reímos. Sí, Nico, sí. A veces sí. A veces se ríe y genera una tensión muscular que nos hace que nos quedemos tiesos, como una tabla. ¡Oh! Ya, a veces nos da nervios y nos queremos ir. Ajá, sí, Nico. En un juego de cosquillas usualmente gana el que hace que el otro se rinda, Nico. Ajá. ¿Y por qué a la hormiga no le pareció un juego? Ajá, porque para que una cosquilla funcione, la persona que la recibe debe saber que es un juego, Nico. ¡Oh! Entonces la hormiga no sabía que estaban jugando. Ajá, sí, sí, sí. A ver, a ver, vamos a pensar en un juego, ¿te parece? ¡Uy, eso es muy divertido! Ajá, hoy, por ejemplo, estaba con Maya y jugamos a las escondidas. ¡Ah, sí! ¿Y cómo sabías que era un juego, ah? Mmm, ah, ya sé. Porque ambos estábamos jugando, porque ambos conocíamos las reglas y ambos sabíamos cuándo terminaba el juego. ¡Ah, muy bien! ¿Por qué la señora hormiga no sabía que era un juego? Porque no sabía que estaba jugando. ¡Ah, exacto, perfectísimo, Nico! En un juego de cosquillas, ambas personas deben saber que están jugando y las reglas de cómo empieza y cómo termina el juego. Y así todos podemos disfrutar. ¡Ay, pobre señora hormiga! Sí, Nico, sí, le pedí disculpas. Sí, y por eso decidí que este experimento lo vamos a guardar. ¡Oh, a veces no todos o todas estamos listos o listas para jugar a las cosquillas! Ajá, ajá, y no todos los disfrutan. Como por ejemplo, a mí no me gustan las escondidas, Nico. ¡No! ¡No, no! Pero a mí me encanta hacer experimentos. ¡Ay, ese juego nos encanta a los dos! ¡Ah, sí, sí! En un juego, todas las personas involucradas deben disfrutar, Nico. ¡Ay, eso es cierto! A mí me encanta disfrutar. ¡Sí! ¡Auch! ¡Ay, qué pasó! Oye, me duele el cuerpo, atómica. ¡Ah, debe ser por las cosquillas! ¿Por las cosquillas? Sí, Nico, sí. Vamos a ver el cerebro humano. ¡Uy, perfecto! ¡Ah, claro! Muy bien. Una cosquilla es una reacción cerebral, Nico, pero que luego se transmite a todos los músculos del cuerpo. ¡Ah! Por eso luego de las cosquillas nos duelen los músculos. ¡Ah, ajá! Una de las reglas del juego de cosquillas es parar cuando alguien dice basta, stop o detente, Nico. Sí, ¿sabes qué pasaría si no paramos? Le podríamos hacer mucho daño. Sí, Nico, sí. ¿Sabías que en las guerras hubo, sí, o hace mucho tiempo una forma de tortura eran las cosquillas? ¡Guau! Sí. Pero Atómica no lo sabía. Sí, Nico. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con ellas. Mucho cuidado, sí. Cada cuerpo reacciona de manera distinta a las cosquillas, Nico. Pero en todas, lo único que quiere el cuerpo es que se termine. Se divierta o no. Ajá. Nico, puedes jugar a las cosquillas, pero con reglas claras y ambos de acuerdo. ¡Ay, perfecto! Sí, ¿quieres que te hagan cosquillas, Nico? Bueno, sí, sí quiero. Muy bien, Nico. La regla es que cuando quieres que termine de hacerte cosquillas, me digas basta. ¡Oh, ya! Está bien, está bien, está bien. Muy bien. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. A ver. ¿Cuánto voy a durar? Ay, me divierten mucho las cosquillas, Atómica. Quiero más, quiero más. ¿Puedo intentarlo yo solo? A ver, a ver, inténtalo tú solo. Me encanta. ¡Wow! Uy, tengo el cosquillador especial. ¡Tres, dos, uno y! Tiki, 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 tiki. Oye, 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 no siento nada. Ay, no. No, nada. ¿Qué pasó entonces? Bueno, no lo sé. Pero podemos investigar. ¡Uy, eso me parece perfecto! ¡Claro! No te muevas que cuando regresemos vamos a descubrir por qué no puedo hacerme cosquillas solo. Sí. Uy, qué raro, ¿no? Sí, ¿por qué será?